Doña Zayda Gamboa nos envía este video denunciando las pésimas condiciones de este tramo del camino en una zona conocida como la Cuesta de Chóver, ruta que comunica a Santa Elena, Quizarra, Monte Carlos, San Francisco y Santa María. Aquí hay otro tope, no sé si se puede así, pero aquí hay otro tope y aquí es donde comienza la parte que se encementó. Una vez queda un borde, vean el hueco, vean el hueco, la cantidad, cómo está esta situación. Así está todo esto. Ya tenemos, bueno, desde hace tiempo estar esto así y ya empezando el invierno se ha complicado más. Según la denunciante, esta es una ruta nacional. Buscaremos una respuesta en cuanto a este tema. ¡Gracias!